Y bueno, yo venía a vender, no venía a concursar. Ajá, y mi hija fue ayer a la muna y preguntó y bueno, me dijeron que tenía que hacerse anotar. ¿Y usted qué le pareció que se anote para participar? No, yo no quería. No, y ella me dijo, bueno, me echó anotar, así que ya tenía que participar nomás. ¿Y por qué por lo general no se presenta usted a participar? Digo, es más bien de vender, no meterse demasiado en las cotidianas de Cerdán. No, no me gusta la competencia. Eso es lo que pasa. Yo en mi casa hago, yo trabajo en mi casa y vendo todo lo que hago. O sea, siempre he hecho, pero siempre he vendido así, sin competencia. Y hoy yo en realidad venía a vender. ¿No es mucho de la competencia? No, no, no soy de la competencia. ¿Ya a esta altura de la vida me parece que está más que nada para disfrutar? Siempre yo vengo por, vendo porque yo viajo todos los meses alta contra el médico. Por eso vine a vender, para recaudar, para viajar. Si no, no, después yo para competencia no. Por eso no quería saber nada que me anote. Pero bueno, está bueno porque detrás de todo esto hay una causa justa, digo, ¿no? Para usted en este caso que tiene que ver justamente con tener la plata todos los meses para viajar. Ya resalta, sí, yo tengo otra, soy paciente oncológica. Así que viajo todos los meses. O sea que lo de usted es de por vida prácticamente o no? De por vida prácticamente, de por vida, sí. Bueno, ¿cómo está el saludo actualmente usted? Y bien, gracias a Dios. Entre todos la vamos remando, vamos bien. Claro. Vamos bien con la monodroga todos los días, pero vamos. Bueno, y en cuanto a esto particularmente, ¿hace mucho que hace tortillas también o no? Sí, ya hace bastante, pero no vengo casi para aquí. Primero sabía competir mi madre acá, pero después ya que ella falleció yo ya no. Hago en mi casa. O sea que ya tiene una experiencia, digamos. Claro, somos de familia de eso. Ajá, sí, así que... ¿Y en qué barrio trabaja usted? En Frasicuaria. Ah, en Frasicuaria. Ajá, Venezuela y esquina Perú, ahí hago. A veces hago tres veces en la semana, no hago tampoco todos los días por mi problema de salud, pero siempre hago, y siempre que hago, gracias a Dios vendo todo. Perfecto. Bueno, y se ve que hay mucha gente que la está acompañando, ¿no? Digo, familiares. Mi hijo, mi hijo, mi nuera y mi hija. Ajá, sí. De otra forma sería imposible, digo, si usted es solita. No, imposible no, y en mi casa la que me ayuda es mi hija. Ajá, sí. ¿Esta es la misma que la anotó también en el concurso o no? Ella es la que me anotó en el concurso. Tengo una sola hija mujer, así que ella es la que anda a mi lado. Ajá. Para la gente que por ahí quiera colaborar con usted, digo, todas estas cuestiones, ¿qué días y dónde es la dirección para buscar las tortillas? Y bueno, hago día por medio, por ahí hago los lunes, a veces hago los domingos, pero los domingos siempre va a conseguir, los domingos, sí. Y mi dirección es Venezuela y esquina Perú. Ya saben que entonces que todo lo que se venda va a servir en este caso para que usted continúe con su tratamiento. Continúa con mi tratamiento, para eso. Bien, felicitaciones. Gracias.